Nada más. ¿Por qué no siguió la compañía de Slim? Bueno, pues tú que se haya vencido el contrato. Bueno, pues hay otras empresas. Estaba OHL también, que ofrecía menos. No porque esté a favor de OHL, pero es de la que me acuerdo ahora. Y había otras tantas que ofrecían menos cobro por cada pase, por usar el sistema, ¿no? ¿Por qué se fueron por la más alta? Pues no sé. Son tres millones de tarjetas, Jorge. Sí. Imagínate cuánto se lleva alguien por cada tarjeta. No tengo la menor idea. No, yo tampoco, pero son muchas. Imagínate que hayan enviado tres millones de tarjetas de muestra. Es decir, cuando vieron que estalló el asunto, dijeron que eran muestras. Sí. Ahora, entiendo, Laurita, como abogada, entiendo que no necesariamente en una licitación te debes de ir por el más barato, sino por el que te garantice el mejor servicio. O sea, estamos claros en ello. Pero de que hay algo extraño, por lo menos hay una coincidencia. Así lo manejo. Coincidencia. Una situación que va a la par de la situación de telecomunicaciones. Que el afectado, aquí es así. Sí. Como en el asunto de telecomunicaciones. Sí, se juntan estas dos cosas. Así, con el sospechosismo, como alguien dijo, coinciden las cosas, ¿no? Y déjenme decirles otra cosa. Entonces, la empresa de Carlos Slim tiene el registro del nombre de llave. Es propiedad de Carlos Slim. Y inmediatamente dijeron, no pueden usar el mismo nombre para llamar una tarjeta de pase por las casetas. El nombre es de nosotros. Entonces, ahí se le viene también otro problema a Capuf, ya la empresa que ganó la licitación. ¿Cómo ves, Laura? Como ciudadano, siento que la certeza jurídica está ausente. Hay que apelar al Estado de Derecho para recordarles a los servidores públicos que ellos se comprometen a un acto constitucional que les pide. Al menos lo estipula el artículo 113. Ser imparciales, tener honestidad. Varias cualidades como servidor público que parece que están pasando a ser letra muerta. Que eso es grave. ¿Por qué? Porque entonces el Estado de Derecho... Sí, en donde queda, ¿no? Y es el que vemos pisotear a cada rato, ¿no? Garantiza una realmente convivencia en la comunidad. Y bueno, aquí sí le pedimos al señor Benito que, pues, la verdad, nos aclare estas dudas y haga, pues, un... Que sea congruente su actuación. Que haya transparencia y que haya rendición de cuentas. Rendición de cuentas. Como debe ver, no nada más en Capuf, en todo. Ahora está el escándalo en la Cámara de Diputados por el supuesto soborno vía partidas extraordinarias del gobierno federal a los diputados que votaron a favor de la reforma energética. Ya ves que el coordinador de Movimiento Ciudadano, que es una persona, Ricardo Monreal, que es una persona que fue PRIista, gobernador de Zacatecas. Del PRI se pasó al PRD, del PRD se pasó al Partido del Trabajo. Ahorita en el Partido del Trabajo dejó el Partido del Trabajo que se pasó al Movimiento Ciudadano. Y ya es seguramente candidato de Morena, por decisión del observador, por Morena a la delegación Cuauhtémoc. Hasta ahí me quedé yo. Bueno, digo todo esto para dar contexto. Pero lo que enseña, lo que enseña Monreal es que devuelve 15 millones de pesos que, según él, vienen del gobierno, del Ejecutivo. Claro, y ahora dicen que no es cierto. Hay falta de transparencia y falta de rendición de cuentas. A propósito de la columna de Arturo, que es en resumidas cuentas. Sí. Eso se tiene que aclarar. Claro. Sí. Hace falta la rendición de cuentas, lo que dice Laura. Sí, definitivamente. Lo que dice el derecho. Lo que está. El estado de derecho, el derecho administrativo, están las leyes, las normas, los reglamentos, los protocolos y definitivamente pues hay que tener una actuación de rendición de cuentas y de transparencia porque la sociedad civil ya tiene más acciones civiles, entonces nos estamos dando cuenta. ¿Qué onda con las cuentas en Mexicana de Aviación? Por dar otro ejemplo, otro nada más de los muchos que podemos traer a colación. Y muy de la mano oceanografía. Ahora, son dos casos similares, distintos por supuesto, pero similares. ¿Qué pasó con Mexicana de Aviación? Gastón Azcárraga, el empresario, la compra muy barato al gobierno cuando se vende, la maneja junto con sus hoteles, los hoteles posada, la quiebra porque sacó dinero, te cobraba a Mexicana de Aviación el derecho de uso de aeropuerto, el TUA famoso, y no lo declaraba hacienda. Los impuestos te los cobraba en los boletos y no lo declaraba hacienda. Tú si no pagas tus obligaciones fiscales, te vas al bote. Y el señor Azcárraga, tan contento, se deshizo de Mexicana por una cantidad, creo que pagó un dólar, recibió un dólar. Se la transfirió a otras personas que se quedaron con el problema. Él se fue tan contento a Nueva York, en donde estaba, cuando lo encontró el Interpol, cuando se le venció la visa, se le venció la visa, no lo encontraron, se le venció la visa y dijo, necesito renovar mi visa, oiga señor, lo están buscando en México, y no lo han detenido. Pero, una juez federal, lo eximió de culpas, no sé cuál fue la figura legal, ahora ahí tú me corriges, pero ya no tenía culpa, ya no lo estaban buscando. Pero ahora lo vuelven... Irregular, desde el punto de vista migratorio. Sí.